Volvemos a Mar del Plata y también queremos compartir con vos estas imágenes de los festejos de los cinco años de la revista EI. Una revista realmente increíble que tiene Mar del Plata ya desde hace cinco años, como decíamos, este es su quinto aniversario. Y estos los festejos, ¿no? Con gran participación de gente, de gente que lee la revista y también la participación de distintos espectáculos. Una fiesta muy divertida, muy linda, que duró casi bien entrada la noche en la ciudad de Mar del Plata durante esta semana, con distintas atracciones. Realmente una fiesta que muchos pudimos aprovechar y pudimos disfrutar. Y las felicitaciones a todo el staff, a toda la gente de la revista EI de la ciudad de Mar del Plata. La verdad que estamos muy contentos, hay mucha aceptación. La gente nos busca, nos quiere, la revista sale y después no está en ningún lado porque la gente se la lleva, que la idea es que se lean los cafés en los restaurantes. Pero bueno, vuela la revista. Vemos también que hay un cambio en la ciudad, que la ciudad creció muchísimo a nivel cultural, a nivel artístico. Hay mucha más movida, mucha más moda y la verdad que eso me pone muy contenta. ¿Hoy en día Mar del Plata está consumiendo productos más marplatenses? Yo creo que está tendiendo a consumir productos más marplatenses y es lo que nosotros desde la revista también tratamos de imponer y tratamos de darle difusión a artistas, a diseñadores, a cocineros, a todos los que hacen distintos productos, que puedan mostrar lo que hacen y que la gente los consuma.